Bueno, vamos a instalar el MX One y lo puedo instalar de dos maneras. Por un lado puedo instalarlo en el pendrive de modo que cada vez que meta el pendrive en un ordenador el pendrive no se va a ver atacado o instalarlo en mi ordenador para cualquier pendrive que meta que no tenga ningún problema Vamos a instalarlo en el ordenador. Haz clic en el botón inferior y luego lo instalaremos en el otro en clase Yo lo dejo como ejercicio, lo voy a dejar aquí. Ejercicio Instálalo. Usa el botón para instalarlo en tu pendrive ¿Vale? Bueno, entonces vamos a instalar esto en el ordenador ¿Vale? Lo voy a instalar en español Ok, siguiente, 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 siguiente No tarda nada ¿Vale? No lo voy a iniciar porque voy a instalar las actualizaciones ¿Vale? Me dice aquí Dice instrucciones Puedo poner el fichero MX en el directorio principal de USB No, bueno, como no lo he instalado en Lo ejecuto El guardián se tiene que poner aquí A ver Y aquí lo tenemos ¿Qué podemos hacer con él? Pues podemos Introduce Un pendrive En tu ordenador Que en principio sale así ¿Vale? Entonces voy a introducir un pen A ver qué es lo que pasa Pues no hace nada porque está mal Lo voy a formatear ¿Vale? Lo voy a formatear si me deja No, ya está Formato rápido Lo tengo por aquí Speeder Ya se formatea No, aprendí algo nuevo Formatear dispositivos Darle al botón derecho Y formatea ¿Vale? Supone que se está formateando El formato rápido No debería tardar mucho Porque lo que hace cuando hace Formato rápido Borra lo que tiene Formateando Formateando ¿Quieres? ¿Puedo? No, ya está ¿Puedo? ¿Puedo? vamos a ver por no tardar bueno estamos esperando vamos a pausar vídeo bueno ya terminó el formateo y ahora me debe salir aquí no me sale a ver si lo detecta no lo detecta está vacío vamos a ponerle algo ahí este por ejemplo así que como no tiene nada no lo analiza vamos a actualizarlo para actualizarlo vamos a actualizar el programa con las últimas definiciones haz clic en updates y luego en update aquí en el botón update que es actualizar vale se supone que se va a meter en internet efectivamente uy madre y además ha cerrado más rollito vale por dios por nada no descargaremos otra versión bueno uy el pen el pen se ha quedado pajarito vamos a sacarlo y vamos a volverlo a meter vamos a ver y vamos a ver no, este ven ya yo creo que esta es la última vamos a copiar aunque sea un archivo de un K a ver que me dice, unos 4 minutos vemos que esta ya a punto de caer aquí hay una lista de los procesos que están en cuarentena para borrar los procesos, archivos que han encontrado, que no que no vale a ver tiene borrar y aquí vamos a poner y con esto hay un viscoso tiene más herramientas voy por ahora en los móveis pues ya está y aquí vamos a poner y aquí vamos a poner